Ajá, voy a hacer la intro, así que deja de estar haciendo mal Bueno mano, que dice la gente, mano, que dice la gente Aquí el causa, mano, aquí el causa en un nuevo video, mano ¿Qué fue señores? ¿Qué fue? ¿Cómo está la vaina, mano? ¿Cómo está la vaina? El día de hoy, señores, el día de hoy, estamos aquí en Skate Backroom, mano Este juego yo ya lo había jugado en mi canal secundario Pero como pusieron el modo realidad virtual, estamos aquí, mano Estamos aquí, ahí como pueden ver a nuestro muñeco todo guabineado Con los brazos todo hecho mierda Pero vamos a probar aquí que lo que, mano, vamos a probar aquí que lo que Aquí como pueden ver, tenemos a un compadrito, mano Háblale, mano, háblale Háblale, háblale Este compadrito es un pana mío, es un pana mío, dígale, hermano Este juego ha incorporado el modo realidad virtual Y se puede jugar realidad virtual con PC, tan claro o no Mi compadrito aquí está jugando desde su PC Porque el loco no tiene oculo, porque es pobre Estoy pobre Y pues el día de hoy, vamos hasta aquí, mano, mamando el gallo un rato Pasándole en cooperativo y pues vamos a asustarnos aquí un rato Vamos a cagarnos un ratico aquí Ajá, malito, ¿por dónde te fuiste? ¿No pongo en este fuiste? ¿Va a pasar a este acuerdo? ¿Temos en la interna? Sí, sí, tenemos No, 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 no tenemos la interna en este mapa, no Ajá, ahora escúchame, escúchame Lo que tenemos que hacer aquí en este mapa Como viste ahí Como viste ahí en el letrerito ese Teníamos que encontrar una pieza de una escalera E irnos pa'l coño Pero escúchame, pero el problema es que aquí Sale el bicho ese negro Que no quiere culiar Pa' tú sabes cuándo va a salir el loco Tienes que, el bicho como que toca una puerta Si escuchas ese sonido es porque el bicho va a salir Así que, vamos a darle Vamos pa' acá pa' lo oscuro, pa' lo oscuro Pa' lo oscuro siempre es bueno Pa' lo oscuro siempre es bueno Ay, chay, 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 también que está oscuro O sea, pero te explico El bicho no anda caminando por ahí Sino que simplemente aparece cuando Cuando suena la puerta Llegate pa' acá, llegate pa' acá Yo más o menos me sé por dónde Es que está la vaina esta Marico, tú un muñeco ¿Cómo corre? Parece un enfermo, marico ¿Cómo corre el mío? ¿Cómo corre el mío? Igual de maldita Pero escúchame, no se ve como muevo las manos, no, nada Sí, sí, se ve Marico Porque tu muñeco no hace nada Marico Simplemente está así como parado, parece un orangután Tío, que te mueve, ahí te mueve la mano Uy, 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 escuchate ¿Cómo se ve Marico? Escuchate Ay, que hoy nadie va a morir Marico Escuchate Marico, sonó la puerta, te lo juro, te lo juro Marico, te lo juro que es Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate, cállate Ay, chao Si eres Marico Uy, uy, Marico, Marico Lo escucho Qué chuche, hermano, qué chuche Qué chuche, Marico Mira, está aquí, está aquí el culiao Uy, maldito Marico, desapareció Desapareció en mi cara Yo dejé la peluca Mamá huevo, dónde te fuiste, hermano Me fui a invierno Marico, dónde te fuiste, maldito Maldito huevo, Marico, maldito Yo te dije, Marico, yo te dije que iba a estar por aquí Sí, sí, pero Lo que tienes que hacer es ponerla como en un hueco que está ahí Está claro la mano como que no es el mapa más sanito el muñeco tuyo yo sí lo escuché y eso que estábamos hablando por aquí por aquí en la puerta por aquí aquí está la puerta que está la puerta de la puerta ahora ok aquí lo más probable que nos caigamos y si nos caemos vamos a aparecer como en otra vaina parecida está pero 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 diferente y ahí va a estar el bicho ese otra vez camina 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 que maldición y chao yo sí yo sí puedo pasar fino pero me va a tirar me va a tirar para caer contigo aunque tenemos que estar pendiente porque por aquí no me culio me culio marico yo sí puedo pasar para jabón pero tú no porque como que como que el muñeco tuyo como que se tambalea en la tecla q y en la tecla q y la tecla de como que lo puede balancear ya corre para allá maldito corre por aquí no deberían aparecer una flecha no debería aparecer una flecha y pasamos al siguiente nivel son unas flechas dibujadas en la pared sí 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 pero vete maldito maldito por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por este lado por este lado por este lado corre corre maldito corre oye pero no te cagues sí 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 por aquí pero para dónde vas maldito por aquí llégate por aquí marico no te vayas tan lejos de mí que yo también tengo miedo aquí 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 llegate llegate llegamos 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 y yo bueno 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 ya 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 pasamos el primer nivel pasamos el primer nivel marico preparado para el segundo que te sigue más arrecho y ya montate para acá metete diablo y aquí hay chavo escúchame aquí no va a salir nada aquí no va a salir nada lo que tenemos que hacer aquí ve esta vaina que está aquí que salen como unos colores rojo verde azul y amarillo ajá lo que tenemos que hacer es ir para allá para aquel lado va a ver como un estacionamiento y van a ver unos carros de unos colores los carros van a estar como en orden azul rojo tan 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 lo que tenemos que hacer es venir para acá poner el mismo orden está claro en colores vamos a tener que ir no 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 pero aquí no hay nada aquí no hay nada te lo juro te lo juro no hay nadie porque se lo dibujó un bicho aquí una tarjeta de crédito aquí tú tranquilo tú tranquilo pero 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 ese es en el segundo ese en el segundo ese en el segundo ah ya lo que hay ya escúchame 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 esta vaina pues lo que puede hacer es que se puede convertir en uno de nosotros ay chuchu o sea no 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 pero escúchame él siempre te va a perseguir marico yo no o sea él hace como un sonido así está claro ajá tenemos que venir para acá para verlo de los carros abrite la puerta ok ah no es un problema abrir la puerta con esta vaina ok rojo azul rojo azul ok rojo azul rojo azul llegate para allá ajá lo que tenemos que poner ahí es el orden de los de los carros rojo azul rojo azul ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está buena 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 pasa 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 presenta un solo botón no importa no importa no importa no importa no importa no importa listo 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 aquí si viene la maldición oito preparado que aquí será aquí si no aquí si no vas a coger aquí si no vas a coger ok mamá wey escúchame escúchame aquí no va a salir una entidad no va a salir el bicho ese ahí estamos ahí estamos aló 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 maldito si maldito aló se me volvió a bichar la vaina de este americano ya mira por allá va por allá va el culiao manu por allá va ve lo vi ve allá ve ve al fondo no 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 viene no viene no viene él lo tiene que ver él lo tiene que ver ahí viene ahí viene ahí viene corre maldito corre corre métete por una habitación mano métete por una habitación métete 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 y cierra métete y cierra ok ok ya ese viene para acá pero no abra no abra él no puede pasar para los para los cuartos marico marico que miedo el loco ven y es pinga marico el loco ven y es pinga ya yo voy a agarrar este juguito que está aquí y escúchame escúchame aquí para pasarnos este nivel lo que tenemos que ser es buscar llaves y esas llaves las tenemos que poner en una puerta son cuatro llaves en total creo cuatro o cinco no me acuerdo ya ahora esa puerta maldito ok oh dios mio estoy like ok dale mano dale 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 que dejamos la puerta abierta ya 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 bien 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 ese loco no tiene debilidad mano si le prende la lámpara el bicho le va de igual y va a seguir por ti y lo mas reche es que le eche silencioso marico le eche silencioso pero no lo abra muchas veces maldito maldito con cuidado ok bien agárrala agárrala bien 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 no hay muro en la costa ahí esa puerta yo ahí esta ahí esta el culiao vete 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 que tenemos tenemos que buscar la otra ahí está el maldito si pues como camina el de gracia ponga pal fresco ponga pal fresco no nos ve ahí se va a voltear corre maldito espero que tenga que una coca-cola coca-cola espuma ok vamos a pasar para aquí aquí por aquí otra puerta la otra puerta está allá por frente la otra puerta la otra puerta está allá por frente mira si ella está 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 tú marico ya va marico se me había vuelto a la vaina uy 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 viene por no me culio me culio me culio me culio no 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 me vio no me vio no me vio como abrió la puerta huevón bueno me ha quedado la puerta lo abrió como la abrió mamá huevo marico lo abrió 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 la puerta me culio me culio me culio marico a mí nunca me abrió la puerta te lo juro seguro que abrió la puerta así en la jeta así lo más reche que no sé dónde está el cabrón no lo veo al loco no lo veo que se hizo no lo marico será que te cogió y se quedó ahí mira allá abrió tu cuerpo marico allá vio tu cuerpo seguramente está bugueado porque ese bicho para buguearse es bueno y el bicho se bugueó mira ve ya tengo la otra llave ya tengo la otra llave marico de pana yo creo que el loco se bugueó adentro yo creo que el loco se bugueó allá adentro porque no lo veo marico ve tú uy uy ¿en dónde está? ¿en dónde está? lo escucho está ahí marico está ahí adentro adentro mira ve me mató me mató me mató el loco me mató mira tomó aquí marico ya buena buena lo que decía es que no tenemos nada ya marico nos quitaron la linterna y toda esa mierda dale pa' acá rápido si maldito pero abre la vie mamá huevo es como ay que irme pa' los lados ahí está ahí está ahí está ahí está lo viste lo viste lo viste marico pero qué raro que te abrió la puerta literal como que primera vez que viste maldito que no abre puerta mamá huevo yo me abrió la puerta marico no te bravo ahí todo marico eres tú que eres un cagado mete la cara el cagado que tiene no va no va ahí está ahí está ahí está mira el maldito ve ve el loco está de espalda ve corre 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 uy maldito como huevo marico se me sale el corazón marico no aquí no hay un collo no tiene llave no no tiene llave ah no hay una sola hay una sola hay una ah no mira ve están todas las llaves si están toditos marico que bendición abre esa piga marico no me acuerdo como era que se abría esta vaina a ver hay que venir el fake aquí a ver o sea si mira está listo está listo está listo está listo mal parido chica ok mamá huevo aquí si se aprende la vaina buena marico aquí está todo oscuro ok aquí lo que tenemos que hacer es buscar un ascensor marico el problema es que hay como un pingazo de puerta toda vaina todo oscuro y de paso está el culiado ese metido ahí chao de caga huevo na huevo na marica aquí es peor huevo no te digas mamá huevo que aquí está recho ok lo que tenemos que hacer es buscar la vaina esa pendiente mamá huevo pero no te me perdáis marico que si te me pierdes el loco ese tiene la skin de nosotros acuérdate marico marico pégate de mi marico tengo miedo marico pégate 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 no maldito 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 entró 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 estoy buggeado no sé si me agarró no se buggeó se buggeó si se buggeó se buggeó se buggeó se buggeó se buggeó se buggeó busca la puerta busca la puerta hola compadre ahí lo escucho ay me mató marico me mató me mató por acerca mamá huevo me salió marico lo más recho es que te persiguió a ti marico pero marico huevón salió rapidísimo manu marico o yo no sé si es porque yo no sé si es porque tiene en br como que lo veo más cerca marico pero de broma se me disloca la cabeza marico del coñazo que marico y la linterna no hay marico ay chiam ahora si de verdad que cagamos ahora si cagamos mano vamos a tener que suicidar no por aquí 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 por esta bajada a la verga no se ve nada tranquilo tranquilo que un momento se va a empezar espérame mamá espérame ya te veo te veo te veo te veo hoy viene el viene maldito el viene viene no me bugee creo que me bugee si me bugee madre me bugee con el madre te veo te veo te veo ay no marico el loco te sigo a ti no me bugee creo que me bugee si me bugee marico mire la madre me bugee con el no puede ser se me dice si se mueve el loco aquí está aquí está aquí está pero estoy aquí quedaba el botón si si ahí está ahí está ahí estoy bajando no sé si no sé si yo aparezco no si aparezco aparezco bueno bueno ok abre la vaina esa abre la vaina esto hay que estaba en amarillo y este poco es cara vaina loca mira ve ve lo que dice ahí ve tú sabes inglés no hay tú sabes tú sabes inglés ahí dice mantente en la luz ahí como puedes ver se está apagando la luz escucha escucha se está apagando la luz son como 5 segundos así que escucha 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 escúchame ya yo te digo cuando cuando prenda la luz salimos macheta cuando prenda la luz para que la hay que el derecho 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 corre para acá corre para acá corre para acá uy 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 ay no tu mamá tenía una dale 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 bien ya vamos a calcular el timing bro ok quien va primero quien va primero tuyo miento miento te hizo poronga marico no jodas no weón es que esto está está desincronizado mira ve ahora si llegamos fáciles mira ve ahora ve cuánto duro ve piazo de mierda vente pa' acá metete el pipe en la boca dale dale que si llegamos no malditas no llegamos si 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 llegamos ay huevón el culo llegamos yo ven esta no es la que le sigo le sigo anda tu ve y más que aquí mira yo llegué cagaba la risa cagaba la risa manico se quedaron allá contigo se quedaron que chapotón tengo aquí corre maldito no llegamos llegamos bueno bueno el chapotón de locos ahí ahí está ahí está no estamos bien yo creo que si la pasamos ahora sí listo listo llegamos 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 aquí aquí es la vaina ¿Qué cabrían que había en la puerta? Ya ¿Para dónde? A ver, ¿qué es la derecha? Ya, ya, déjame acomodarme que se me bugeó ¡Se me bugeó el muñeco, marido! ¡Se me bugeó! Ya, no importa, así mismo Tenemos que correr de aquí para allá Dale No, pero sin correr, camina, camina ¡No corras, mamá juega, espérame! ¡Garren chupacara, que te deja! Espérame, maldito ¡Está oscuro, mano! ¡Está oscuro, mano! Dale, llegue, llegue Yo no tengo linterna, marido Dale, tú alumbra, tú alumbra, tú alumbra Tú vete adelante y tú alumbra Ay, papá, ay, esto se puso aquí más feo Mano, no creo que pueda aparecer algo aquí, pero ¿cómo coño la moja oí? ¡Ay, maldito! Tu mamá tenía una polla Ok, llegamos a esta luz, mano Llegamos a esta luz y le damos Dale, mamá, huevo, no te pares, no te pares No te pares, no te pares No te pares No te pares No, 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 no se cansa No se cansa ¡Viene, viene! ¡No, no, no, no! ¡No morimos, no morimos, no morimos! ¡No morimos! ¡No, grito, rey, va, grito, rey, va, grito, rey, llega! ¡Aquí no hay nada, hermano! ¡Fuera, maldita! No, frenamos de la luz, marica, ya, para eliminar el juego de mierda que me quede sin espacio No, 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 frenate aquí, frenate aquí ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ay, no! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Quítate, maldito! ¡Ahí viene, ahí viene! Llegamos, huevo Acuérdate que tenemos que girar Tenemos que girar la vaina esta de la... De... 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 Si, ahí lo que tenemos que hacer es encender la vaina esta de la... ¡Uy! ¿Qué es eso? Una puerta Y la abrió Y está aquí, maldito No, mamá, yo creo que es mejor que vayamos donde este beta está aquí, mano Para la próxima seguimos aquí con lo backroom Estamos aquí con el mi compadre, el fega, que se cagó como una cuanta vez Saca la cédula, saca la cédula, mamá, huevo Saca la cédula Saca la cédula Pero bueno, man, en serio, yo pienso que es mejor que vayamos donde este beta está aquí, mano Ahí estuvimos un rato ahí pasándonos el juego en realidad virtual, mamá, hueva sea Estuvimos un rato ahí cagándonos con mi compadre Que el loco se cagó como... Como unas siete veces aquí conmigo Pero se pasó bien, mano Se pasó bien aquí en la cuestión Y eso es lo importante, señores Recuerden que si les gustó el video, mano Y quieren una segunda parte aquí con mi compadre Dejen su like, mano Dejen su comentario, su apoyo Que nosotros vamos a estar sacando la segunda parte pronto, mano Igual por aquí ahora les estaré dando todas mis redes sociales, mano Y tenemos el Facebook, tenemos el Instagram Tenemos el TikTok Y también aprovechando Ven acá, mamá huevo Ven acá Aquí estoy, aquí, aquí Aquí tenemos a mi compadre el Feca Que también tiene su Instagram Y si quieren, si quieren Vayan a seguirlo, mano Vayan a seguir lo que se loco También sube foto facherita El loco nos estuvo aquí acompañando el día de hoy Así que se merece tu follow, mano Aquí, apoyen a mi compadre, mamá hueá sea Así que bueno, mano Nos estamos viendo Cuídense ese dulce Ya, 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 ya Mierda, mano No grabé ¡Brué! Así que vale ¡Suscríbete!